¡Hola a todos! Llega el viernes, estamos ya con el fin de semana pensando en los momentos de ocio, pero antes vamos a hablar de lo que ha ocurrido durante esta semana, cosas importantes como siempre en Benalmádena y muy buenas además algunas de ellas. Como siempre está con nosotros, evidentemente, si no, no habría programa, Víctor Navas, alcalde del municipio. Buenas noches. Buenas noches, Cristina, ¿qué da? ¿Cómo estáis? Muy bien. Contento, imagino, por la iniciación de la implantación de la administración electrónica, que se va a hacer realidad dentro de algún tiempo, pero que ya está ahí. Bueno, es verdad que, como has dicho ahora tú al principio del programa, esta semana ha sido una semana intensa de trabajo y donde ya vamos viendo muchos de los frutos, de los compromisos electorales y políticos que teníamos desde el principio de la legislatura. Y uno de ellos es la administración electrónica, ¿no? Creo que era un compromiso que tenía este equipo de gobierno, además de una necesidad, pero además prácticamente una necesidad de las más prioritaria, ¿no? Porque estamos hablando de un ayuntamiento que trabaja con ordenadores, muchos de ellos del siglo pasado, ¿no? Y una administración que no es lo suficientemente ágil y que por esa puerta de la falta de agilidad es por donde se escapa la recaudación, ¿no? Entonces creo que es importante poner en marcha esta administración electrónica por lo que significa. El otro día lo calificaba como el hito, uno de los hitos más importantes de la historia reciente del ayuntamiento de Benalmádena. Porque si en el ayuntamiento hubo un día en el que se pasó del lápiz a la máquina de escribir o de la máquina de escribir al ordenador, hoy es el día en el que se pasaba del ordenador a la administración electrónica. Y esa administración electrónica que va a permitir a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena el poder imprimir las cartas de pago de los impuestos, ¿no?, a través de internet, el poder sacar un volante de padrón, el poder hacer una petición, todo ello desde casa, a un solo clic, evitando colas, evitando esperas y aligerando lo que son la resolución de los trámites administrativos. Con lo cual creo que es importante para el municipio y para los vecinos y vecinas de Benalmádena. Y además aligera a los funcionarios, de hecho, que pueden aprovechar ese tiempo dedicado a otras cosas, ¿no?, para el municipio. Bueno, la administración electrónica lo que tiene importante, yo creo que son tres las fases o tres los pies sobre los que se apoya, ¿no? Y uno de ellos, como hemos dicho, es el propio ciudadano, ¿no? Sí. El dar facilidad al ciudadano, ¿no? El tener esa carpeta electrónica en un portal de internet donde tú como ciudadano accedes y puedes pagar todos tus impuestos, puedes realizar cualquier trámite que habitualmente tienes que hacer de forma presencial, podrás hacerlo ya desde casa, ¿no? Y además hablamos de un hecho muy sencillo, ¿a quién no le ha pasado eso de llegar a la administración? Y pues traigamos una fotocopia de su carnet de identidad o del libro de familia. Eso ya no va a pasar más porque a partir de que el ciudadano entregue cualquier documento a la administración, ese va a quedar ya guardado en una carpeta que va a estar con todos los datos del ciudadano. Y desde esa carpeta ocurre también un hecho significativo en Benalmádena. Cualquier familia, cualquier particular compra una vivienda y tiene que hacer dos pasos cuando llega al ayuntamiento. El primero irse a padrón y empadronarse y luego automáticamente ir a intervención y registrar su vivienda en el catástrofe municipal. Con lo cual tiene que hacer dos trámites, ¿no? Eso se va a hacer todo ya con un solo golpe de ratón y en un solo trámite. El ciudadano podrá empadronarse y podrá dar de alta su vivienda en el catástrofe. Lo cual estamos agilizando y evitando espera, desplazamiento innecesario. Pero esa es una de las patas de la administración electrónica. La otra pata, como bien has dicho, es la productividad de los trabajadores municipales. A lo mejor ya no nos hace falta 10 personas atendiendo al público. Podemos tener algo menos. O a lo mejor ya no hace falta 50 personas en intervención. A lo mejor podemos apañarnos con 20 o 30 personas. Y eso no quiere decir que vayamos a despedir a nadie. Simplemente que podremos reubicar a los trabajadores municipales para dar servicios que actualmente no se pueden dar. O fijaros qué cosa más sencilla. Alguien me decía, ¿por qué no abrís la biblioteca durante las tardes o durante los fines de semana para que puedan estudiar los jóvenes? Y eso no se hace en ver al Madena porque hay que pagar unas extras. Porque no hay personal suficiente. Con nuestra nueva reubicación del personal, no solo vamos a comprobar la productividad, sino que vamos a poder dar servicios que hoy por hoy no podemos dar. Y además con mucho menos recursos. Lo cual creo que es interesante. Y esas son las dos patas sobre las que se basa. Y la tercera, por supuesto, que también no por ser la última y la más importante, es la transparencia. Actualmente, yo siempre lo he dicho, el Ayuntamiento de Beral Madena ha dado un paso cualitativo y cuantitativo en lo que a transparencia se refiere con respecto a la anterior legislatura. Tengo que recordar que en esta legislatura ya tenemos un portal de transparencia. Y que en ese portal de transparencia todos los procedimientos que se van finiquitando en el Ayuntamiento se van subiendo a ese portal. La gente puede tener acceso al PGO, a los presupuestos, a la nómina de los concejales, a los decretos, a cualquier procedimiento que sea derivado de la Administración Municipal. Pero tienes acceso con una carencia. Quiero decir, si hoy, por ejemplo, realizas un trámite, a lo mejor hasta la semana que viene o la siguiente, no los va a ver en el portal de transparencia, porque lo que se hace hoy en día es un método bastante manual, que es coger el expediente, escanearlo y subirlo. Y eso requiere tiempo, requiere un esfuerzo y por eso no se lleva en tiempo real la transparencia en la actual Administración. Con la Administración electrónica eso va a ser en tiempo real. A partir de que el procedimiento esté cerrado, automáticamente se va a subir a la página de transparencia. Con lo cual tenemos transparencia, tenemos mayor productividad de los trabajadores públicos y tenemos mayor comodidad para el usuario y para el ciudadano. Lo cual es algo importante. Y todo esto requiere de una inversión, estamos hablando de un millón de euros. Me hacía gracia cuando hace poco leía en Internet, porque la gente es muy dada a crear rumores o bulos, y decía, se van a gastar un millón de euros que aparece en los presupuestos para Administración electrónica. Y la gente pensaba que tenía algo que ver con Facebook, Twitter, nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de implementar un sistema parecido al que tiene la Seguridad Social, parecido al que tiene la Agencia Tributaria, y no solo implementar el sistema, que ya de por sí es costoso, sino cambiar todos los ordenadores del Ayuntamiento por terminales, terminales telemáticas, para que los trabajadores municipales puedan desarrollar su labor con mayor eficiencia y mayor agilidad. Y eso va a redundar en beneficios para el ciudadano. Lo cual es una inversión importante y creo que es un hito para el Ayuntamiento de Benalmadena. Hablando de presupuestos, el martes pasado tuvimos un martes intenso con ese pleno extraordinario, donde se habló mucho de presupuestos y donde también la transparencia, por lo visto, por parte del Partido Popular, parecía que no había, ¿no?, porque extendieron una pancarta diciendo el pentapartito vuelve a subir el IBI. Lo hicieron además dentro del pleno y a la salida del Ayuntamiento. Bueno, que lo hagan la salida del Ayuntamiento, oye, están en su derecho a la libertad de expresión, pero que lo hagan el pleno municipal me parece un espectáculo bochornoso, bochornoso de unas personas que representan a ciudadanos y ciudadanas que les han votado para que defiendan sus intereses. Y el pleno es un lugar para debatir, para debatir además del respeto y desde la ejemplaridad. Y no es un lugar para realizar espectáculos, no es un circo. Y creo que el Partido Popular tiene foros suficientes para demostrar su malestar. Tenemos comisiones, tenemos juntas de portavoces, tenemos las juntas de gobierno, tenemos el pleno municipal y no era necesario desplegar ningún tipo de pancarta. Pero parece que el Partido Popular de Belalmádena es un partido que le gusta más el espectáculo y los populismos de cara a la galería que realmente solucionar los problemas de los ciudadanos. En ese pleno, que creo que es el más importante de todos los años, el pleno más importante es el de la aprobación de los presupuestos, donde se debate y donde se pueden llevar las líneas maestras de la acción política que desde el equipo de gobierno planteamos y desde la oposición se puede criticar o se puede incluso proponer, porque también existe una oposición constructiva. Pero este no es el caso del Partido Popular, ellos buscan el espectáculo. Y llevar al pleno más importante del año una pancarta me parece cuanto menos bochornoso. Por eso ordené a la policía local que la retirase de momento, porque mi obligación como alcalde es mantener el orden y lo que pretendían era alterarlo y no podía permitirlo. Por lo demás, el pleno creo que salió bastante bien. Los presupuestos en Belalmadena se han aprobado con una mayoría absoluta amplia, además con 15 concejales de los 25. Los tenemos aprobados a casi un mes de entrar el año, lo cual quiere decir que este equipo de gobierno tiene solvencia, que damos credibilidad y confianza. Y eso es bueno, eso es bueno que se transmite y que se vea que esa estabilidad existe. Y es bueno por lo que digo siempre, porque al final eso va a generar que vengan inversiones a Belalmadena, que la gente quiera invertir porque ve tranquilidad. Ya tengo que recordar que en la anterior legislatura estábamos todas las semanas en los medios de comunicación cuando no era por el escándalo del comedor social, era por el escándalo del puerto deportivo y de la mala gestión que allí se practicaba, o por los asuntos sociales, o por aquella empresa de frutas y verduras que trabajaba para la empresa Provice Benamiel, es que eran escándalos constantes o aquel falso abogado. Y todo eso de alguna forma lo permitía Paloma García, que además llevaba cuatro escoltas para un teniente alcalde y cuatro escoltas para ella. Afortunadamente hoy podemos decir que eso ya no ocurre en Belalmadena. En Belalmadena se podrá hablar de que la ciudad está más o menos limpia, de que estamos más o menos preparados para recibir al turista, pero lo que nadie puede hablar es que estamos en los periódicos por escándalo. Yo creo que en Belalmadena hemos conseguido en solo año y medio dar una tranquilidad, una imagen de municipios serios, y tenemos a concejales que están a pie de calle, que les importa lo que ocurra en su pueblo, y sí, yo entiendo cuando la gente critica, oye, esto está más sucio que estaba antes, o la basura no pasa, pero eso es algo normal, desde el punto de vista de un vecino o de otro, podemos entender que las cosas están mejor o peor, pero eso es gestión. Pero ya nadie habla de escándalos en Belalmadena, y lo que sí podemos tener claro es que hay estabilidad, y que tenemos una legislatura completa para hacer cosas, y que los frutos se están viendo, estamos viendo cómo hemos conseguido ese acceso al superávit de los 10 millones de euros, cómo se están consiguiendo convenios, como el que hemos conseguido esta semana pasada, para la nueva biblioteca que se va a hacer en Belalmadena Pueblo, o cómo ahora hablaremos del nuevo instituto que se va a construir en Belalmadena, o los nuevos coches para la policía local, el nuevo parque de bomberos, la devolución de la paga extra, etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir hablando del plan de asfaltado, el nuevo plan de asfaltado que ponemos en marcha, las obras que están en marcha en el municipio, creo que la legislatura está dando de sí. Y tener unos presupuestos aprobados en el mes de febrero es importante, unos presupuestos que son justos y solidarios, y además esta vez creo que hemos arriesgado un poco más, hemos arriesgado porque hemos modificado la forma en la que se trataba el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, y lo hemos modificado tratándolo en una tarifa progresiva, siempre dando facilidades y ventajas a quienes peor lo están pasando a consecuencia de la crisis, y cargando la mayor parte, o sea, redistribuyendo la riqueza de forma que la carga tributaria recaiga sobre los que más capacidad de pago tienen. No como lo de autónomo, ¿no? No. Que el autónomo no tiene que pagar todo el mundo 260 euros, gane 60 euros al mes o gane 1000. Sí, efectivamente. Aquí se trata de eso, de equilibrar el tema. Sí, bueno, creo que llevar una reforma fiscal de este tipo al pleno, al debate de presupuesto es importante. En Belalmádera todo el mundo pagaba un IBI, y ese IBI tenía una bonificación del 50%, daba igual si ganabas tanto o cuánto, o si tenías dificultades para llegar a final de mes, daba exactamente igual. Y daba igual si tenías una casa de 100.000 euros o si tenías una casa de 500.000 euros, lo cual nos parece injusto. Nosotros creemos que quien más tiene, o quien más capacidad tiene, tiene que ser justo y solidario con el resto de los vecinos. Y en ese principio de capacidad de pago, tenemos que ayudar a las personas que peor lo están pasando. ¿Y cómo podemos ayudar a las personas que peor lo están pasando a consecuencia de la crisis? Bajándole los impuestos. Pero ¿qué ocurre? Aquí no existe una receta mágica, no hay una varita mágica. Si yo bajo impuestos, dejo de ingresar al ayuntamiento, y si dejo de ingresar no puedo mantener todos los servicios. Entonces hay que buscar una fórmula para manteniendo el nivel de ingresos a consecuencia de los impuestos, poder mantener esos servicios, pero tratar de no cargar siempre sobre las personas que peor lo están pasando. Y en ese sentido, instamos al Ministerio de Administraciones Públicas a que realizase una nueva valoración catastral de los inmuebles en Beral Madena, una valoración que ha venido a la baja, un 8% de baja, y luego a partir de aquí vamos a mantener las subvenciones del 50% a aquellas viviendas que tienen un valor catastral por debajo de los 200.000 euros. Los que tengan un valor por encima, la bonificación será menor, con lo cual tendrán que pagar un poquito más. Pero no va a ser una subida excesivamente grande para la renta más alta, va a ser algo justo y equitativo. Al final, lo que se trata es de ayudar a quienes peor lo están pasando. Y lo podríamos haber hecho por criterios de renta, pero el Ayuntamiento de Beral Madena no tiene medios para comprobar la declaración de la renta de todos los vecinos. Y creíamos que el elemento que más se asemejaba a la renta era el valor catastral de las viviendas, porque en un 95% de los casos, las personas que tienen una vivienda con un valor catastral alto son personas de un alto poder adquisitivo, y son precisamente a ellas las que le vamos a pedir un mayor esfuerzo en estos tiempos de crisis. Yo creo que ese es el objetivo de cualquier administración, tiene que ser redistribuir la riqueza. Y aquí, en la forma de hacer política, hay un componente ideológico. Y lo digo porque todo el mundo dice que todos los partidos hacemos lo mismo y que todos los políticos somos iguales. Quiero que entendáis que con este tipo de reformas estamos demostrando que hay otra forma de hacer política. Lo mencionaba hace un momentito, el nuevo instituto de Benalmádena Pueblo. El Consejo Consultivo de Andalucía diste informe favorable a la modificación de elementos para la construcción del mismo en Benalmádena Pueblo. Bueno, efectivamente, efectivamente. Bueno, si es una noticia buena porque es un paso más para la construcción de ese nuevo instituto en Benalmádena. Ahora queda. Y todavía queda, y todavía queda. Y además, pero lo dijimos muy claro, desde que se inician los trámites para la construcción de un centro educativo en un municipio hasta que se abren las puertas del centro educativo, pueden pasar de cuatro a cinco años. Porque primero hay un proceso de buscar suelos, de modificación de elementos en el caso de que no sean suelos educativos para convertirlos en educativos, de puesta a disposición de las administraciones autonómicas o supramunicipales para la construcción de ese centro educativo. Luego la construcción propiamente dicha y luego la apertura. Y ese periodo tarda unos cuatro o cinco años. Y yo siempre he dicho, si en el 2012 no hubiera habido aquella moción de censura, posiblemente hoy habría construido ya un instituto en Benalmádena. Pero entonces hubo una moción de censura y se paralizó todo. Y el Partido Popular cuando llegó no fue capaz de sacar adelante ese proyecto. Y llegamos, nos vemos en 2015, que cogemos el gobierno y nos encontramos que ni siquiera había una parcela puesta a disposición de la Junta. ¿Qué es lo que hemos hecho desde 2015 hasta 2017? Primero buscar una parcela donde exista la necesidad. Y la necesidad no es más que en el entorno de Benalmádena Pueblo, es donde más falta, donde más necesidad de plazas de secundaria hay. Luego, cuando encontramos esa parcela, resulta que no era educativa y que había que transformarla en educativa. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero mientras tanto hemos estado hablando con la delegación, con la Junta de Andalucía, para ver si la parcela que íbamos a proponer y a la que le íbamos a cambiar el uso era la apropiada. Y ahora nos encontramos que es lo que se va a llevar a pleno en el mes de febrero, que es ya la modificación definitiva de esos elementos para que esa parcela que es educativa podamos poner la disposición de la Junta. Así que en dos años ya tenemos el suelo y ya vamos a poner la disposición de la Administración Autonómica. Ahora espero que en los próximos dos años, tres años, la Administración Autonómica pueda redactar el proyecto e incluir la construcción de ese proyecto, o sea, la construcción de ese instituto, en los presupuestos autonómicos. Y espero, como he dicho, que en cuatro o cinco años podamos disponer de ese instituto. Me gustaría ir más rápido, por supuesto, claro que sí, pero ojalá hubiéramos empezado antes. Es que hemos empezado en 2015 y el margen que tenemos es el que hay, no hay otro. Pero hoy por hoy podemos decir que vamos cumpliendo los plazos de los que teníamos previstos. Y además, sí lo he explicado desde el principio para no colmar falsas expectativas. Hoy ya podemos decir que ya tenemos la parcela, que la parcela son cerca de 6.000 metros, que está al lado de la estupa de Benalmádena y que es una parcela que dará cobertura para un centro de secundaria de tres líneas y que debería dar cogida a todos los alumnos que salieran del colegio de educación infantil y primaria del Jagaranda. Entonces, bueno, es un problema que vamos resolviendo. Aún así, hasta que llegue ese momento, tenemos un problema de masificación de aulas. Algo que sí se va a hacer realidad en breve el 15 de marzo de este año es el portal de participación ciudadana que se ha presentado esta semana. Sí, pues es lo mismo que hablábamos al principio. Es otro de los compromisos electorales y compromiso político de este equipo de gobierno. Siempre teníamos claro que había que buscar un foro donde el ciudadano pudiese participar. Pero el foro no podía ser las redes sociales porque las redes sociales hoy por hoy es una viña sin amo donde cualquiera puede opinar detrás de una careta. Y nosotros queremos que la gente pueda opinar libremente, que se respeten las opiniones y que además lo hagan los vecinos que están empadronados en Belalmádena. Porque ocurre que en Belalmádena recibimos impuestos, o sea, recibimos la participación de los impuestos en función del número de vecinos empadronados que según nuestro padrón tenemos 66.000 empadronados pero en Belalmádena hay cerca de 100.000 personas. Hay casi 30.000 personas y eso lo sabemos por los consumos de agua y basura que no están empadronados. Y supone un agravio para los vecinos que sí lo están. Entonces, creando esta herramienta de participación ciudadana donde solo podrán registrárselos empadronados vamos a conseguir que los vecinos de Belalmádena tengan voz y voto. Y voy a decir voz y voto. Voto tienen cada cuatro años pero que tengan voz durante toda la legislatura. Y en ese portal de participación lo que vamos es a una vez registrados los vecinos poder participar en debates pues para obtener presupuestos participativos para poner en marcha proyectos de inversión para el municipio para modificar ordenanzas. Digamos que va a ser el concejal número 26 del Ayuntamiento de Belalmádena va a ser los vecinos a través de ese portal. Y este portal si los vecinos que no están si los televidentes que no están viendo ahora quieren saber cómo funciona pueden entrar en un portal que se llama Participa Madrid o Participa Barcelona que es un portal similar donde cualquier vecino puede proponer una idea y esa idea se queda registrada a través de un post que queda en el portal. y si esa idea alcanza un porcentaje de ciudadano escrito en el padrón municipal esa idea pasa a ser debatida y pasa a solicitarse los informes de los técnicos municipales preceptivos. Y si esa idea vuelve a superar la votación nosotros los concejales deberíamos de vernos vinculados a esa propuesta del ciudadano y deberíamos de llevarla a cabo. Y con esto por ejemplo se me ocurre una ordenanza por ejemplo para el cuidado de los animales y se podría instar por parte de la ciudadanía a través de ese portal de participación la gente podría votar y podría obligarnos al equipo de gobierno a ponerla en marcha cuanto antes según los requisitos que nos piden los ciudadanos si los informes técnicos así lo avalan. O podría imagínate que los ciudadanos tenemos en el presupuesto un millón de euros y el equipo de gobierno decide emplearlo para un teatro y dicen los ciudadanos no, para un teatro no, para planes de empleo pues esas iniciativas se podrán registrar en ese portal de participación y los ciudadanos podrán votarla y nos tendremos que ver vinculados de una forma o de otra a realizar lo que los ciudadanos piden. Yo creo que es una herramienta muy potente que es una herramienta que va a asentar un precedente un antes y un después en la forma de hacer política en Belal Madena y para nosotros es lo más cómodo porque muchas veces estamos hablando oye, ¿qué hacemos con tal obra o con tal calle o cuál es la prioridad? en este caso van a ser los propios vecinos los que nos van a dar las pichas de lo que van a necesitar con lo cual creo que es importante. Básicamente un buzón de sugerencias pero informatizado. Y con transparencia porque hoy en día envías algo al buzón del ciudadano y no sabes si ha llegado si lo han visto si no lo han visto en este caso no queda registrado con unas pincitas lo han sacado. Claro, esto queda ahí registrado es transparente y se puede ver imagínate que los vecinos dicen mira pues queremos ahora que se baje la tasa de basura y los vecinos la apoyan si luego el informe del interventor además en ese sentido es positivo pues habrá que practicarla. Estupendo pues hemos finalizado ya el tiempo solo por esta semana el viernes que viene más ya con el presentado habitual con nuestro compañero Frank que se reincorpora y le esperamos en la nueva semana a ver qué ha ocurrido que seguramente será algo bueno. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.